¡Hola amigos de TSK Tech! ¿Cómo están? Como pueden ver en el título y también en la miniatura, en esta ocasión les traigo un corto video informativo para hablarles sobre lo que está sucediendo con todos los servicios de la compañía Facebook. Estamos hablando de que WhatsApp, Instagram y también la aplicación y la web de Facebook están todas caídas. Se han pasado el día completo con problemas. Así que vamos a comenzar para conocer más detalles sobre esta situación. Bueno gente, así mismo como les dije en la intro de este video, WhatsApp, Facebook y también Instagram están caídos. De seguro de aquí a que subo el video esperemos de que estos servicios sean restaurados. Así que vamos a hablar un poco sobre las situaciones que se están presentando en cada una de estas aplicaciones. De seguro al igual que a mí a muchos de ustedes se le han estado presentando problemas el día de hoy a la hora de enviar algún archivo multimedia por WhatsApp. Estamos hablando de un video, una fotografía o también un audio. Cuando enviamos un archivo de este tipo se nos presenta un error a la hora de enviarlo o también parecería que no estamos conectados a internet. Yo en mi caso esta mañana intenté varias veces de enviar una nota de voz y no pude. Y hasta que me di cuenta leyendo las noticias de que estos servicios están caídos. Y en el caso de Instagram se están presentando varios problemas a la hora de realizar una publicación o también subir una historia. Y también otro problema que sí que me incomodó bastante es que a la hora de visualizar algún contenido que haya subido un usuario que tú sigues, este no se visualiza a menos como pueden ver en pantalla que tú abras la publicación. Y en el caso de Facebook se han estado presentando problemas a la hora de visualizar un contenido ya sea una fotografía o también un video. Esto en el caso de la web y también en la aplicación para móviles. En cuanto a la causa que ha generado la caída de estos servicios de Facebook hasta ahora se conoce que esto es por la razón de la caída del sistema encargado de distribuir los contenidos en estas redes sociales y también medios de mensajería. Este sistema encargado de distribuir los contenidos es el que permite conectar con todos los servidores distribuidos alrededor del mundo. Bueno gente, realmente sí que es bastante preocupante lo que está sucediendo con la compañía Facebook y sus servicios ya que van dos ocasiones en donde se caen por un día completo todos estos. Así que me gustaría que ustedes comentaran aquí debajo qué opinan sobre esta situación y también me contaran un poco de su experiencia si poder utilizar correctamente uno de estos. Así que recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal ya que todos los días estamos compartiendo videos de tecnología. Así que nos vemos en una próxima. Chau. 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 ¡Gracias!